¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a NotiVértigo, el resumen informativo con las noticias. ¿Qué usted quiere ver? Mi nombre es Oscar Mota y nosotros iniciamos rápidamente con la información. La Secretaría de Marina confirmó que Heriberto Lascano Lascano, conocido como El Lasca, líder y fundador de Los Zetas, fue abatido en un tiroteo en Coahuila. Lascano habría desobedecido una orden durante un operativo y tras enfrentarse a balazos con los marinos, el capo de la droga fue ultimado. Horas después, se daría la noticia que el cadáver fue sustraído por un grupo armado de la funeraria donde se encontraba. El diputado del PRD, Silvano Aureoles, dijo que Andrés Manuel López Obrador ya no es militante del PRD, por lo que debe abstenerse de hacer recomendaciones al partido. El Senado de la República duplicó su gasto en estacionamientos desde el 2011. De acuerdo con datos de transparencia del Senado, la Cámara gastó 10 millones 950 mil pesos. En 2010, el gasto fue de 4.7 millones por servicios de estacionamiento y pensión. Pero eso no es todo. También ocultó los contratos y facturas de renta por 12 años. The Economist publicó un artículo donde se plantea la posibilidad de que la economía de México superaría la de Brasil en el año 2022. Esto debido a proyecciones que toman como punto de partida la disminución del 1.9% en las finanzas brasileñas en los últimos dos años, mientras que en el mismo periodo México ha crecido hasta un 3.9%. Un estudio afirma que la adicción a las redes sociales es más peligrosa que la dependencia al alcohol o a los cigarrillos. El artículo menciona que aunque el uso de Facebook y Twitter es algo común en esta época y además vital para algunos trabajos, el verdadero problema radica en querer escribir todo más rápido, la obsesión por publicar algo o la dependencia de ello. Permítanme lo que publicó este tuit y me despido atentamente de ustedes en este NotiVértigo con las noticias que usted quiere ver. Yo le invito atentamente a que se conecte a nuestra página de internet www.vertigopolítico.com para que pueda revisar esta y muchas otras noticias. Descargar las aplicaciones que tenemos listas para usted. iPhone, iPad y dispositivos Android y por supuesto las redes sociales, donde los comentarios son muy importantes para nosotros. Facebook y Twitter están a su disposición. Mi nombre es Oscar Mota. Hasta la próxima.